¿Qué tal? Bienvenidos a Defosalerta. En días pasados fue presentado el nuevo modelo educativo para que sea discutido como parte de la reforma educativa. No tenemos tiempo para entrar en demasiados detalles, pero resaltemos lo siguiente. Se enfoca no solo en los contenidos, o sea, qué es lo que aprende el alumno, sino cómo lo aprende y para qué lo aprende. Hay tres aspectos que son fundamentales. Primero que nada, que el niño sea responsable de sí mismo, de su familia, de su comunidad y de su nación. Segundo, que posea una actitud crítica ante los conocimientos que recibe y que tenga una sed de saber. También enfoca mucho lo que es la confianza en sí mismo y un claro sentido de la ética. En síntesis, lo que están tratando de formar son verdaderos ciudadanos. El nuevo modelo plantea un esquema horizontal, no con el que ahora tenemos que es vertical, en el que participarán otros actores muy relevantes dentro del sistema educativo. Si la Secretaría de Educación Pública fuera cliente de Defos, le diríamos que el modelo que presentan se antoja bastante interesante, aunque seguramente recibirá ajustes por parte de los expertos. Sin embargo, los escenarios comunicacionales en el corto y mediano plazo son bastante complicados. El gobierno está perdiendo el tiempo dialogando con la CENTE. No van a ceder sus posiciones cuando lo único que les interesa es seguir estrangulando a Oaxaca y a Chiapas y ahora amenaza incluso a los padres de familia de ir a los plantones. En síntesis, lo que tendría que hacer la CET, primero que nada, es buscar otros actores que forman parte del sistema. Hacer una intensa campaña de involucramiento de los padres de familia, de los maestros que sí han hecho su examen y de los académicos. Y que propongan y muevan este nuevo modelo con los ajustes que haya lugar. Segundo, tendrían también que involucrar a los gobernadores que hasta ahora, en muchos aspectos, solamente nada le muertito. Esto les dará la oportunidad de meter las partes, digamos, idiosincráticas de cada uno de los estados. Y tercero, contar de inmediato con un nuevo modelo de maestro a través de una reforma muy profunda y muy rápida de las normales. El camino será lento, el cambio también. Pero si es sostenido, podríamos llegar a lo que pasó en Singapur, que ahora es una potencia mundial. De lo contrario, este país y sus niños no tienen futuro. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.